Hola a todos y amas al canal, para los que no lo conocéis me llamo Alba y en este canal encontré principalmente DIYs, el día de hoy vamos a hacer un crop top de ganchillo, vamos a hacer este crop top aunque el tutorial está hecho en otros colores, en total hice tres crop tops porque me gustó mucho como quedaba, aunque esto cada uno tiene un color diferente y tiene pequeñas modificaciones en cuanto a terminaciones, uno tiene tiras, el otro no y este por ejemplo lo hice con tiras de tela en vez de lana, creo que son crop tops muy originales y súper fáciles de hacer así que son perfectos para principiantes, los tops están hechos con gran squares y el gran square no os lo enseño a hacer este vídeo sino que subiré un vídeo aparte porque quiero hacer bolsos, quiero hacer pantalones, quiero hacer muchas cosas con gran squares así que iré tutorial en un vídeo aparte y nada no me enrollo más y empecemos con el vídeo. Para hacer el crop top de ganchillo necesitaremos cuatro gran squares de unos 12 x 12 centímetros, en mi caso los hice con estas lanas de algodón 100% reciclado, en pantalla os dejo la etiqueta del producto por si queréis utilizar las mismas lanas o queréis saber las características. Una vez tengamos los cuadros hechos los giraremos y por el revés los coseremos con aguja e hilo, cogeremos la última hebra de cada lado intentando que los puntos de ambos lados coincidan y aquí hay los mismos. Con los cuadros cosidos entre sí ya tendremos la base del topecha, ahora anudaremos la lana del color que deseemos en el extremo superior derecho de la pieza, haremos dos cadenas para subir y haremos una hilera de punto alto. Para hacer el punto alto cogeremos hebra, introduciremos el ganchillo por el primer punto del granny square, cogeremos hebra, la sacaremos, quedándonos con tres lazadas en el ganchillo, cogeremos hebra, sacaremos dos lazadas, cogeremos hebra y sacaremos las dos últimas lazadas del ganchillo. Cogeremos hebra, introduciremos el ganchillo por el segundo punto, cogeremos hebra, la sacaremos, volveremos, quedándonos con tres lazadas, cogeremos hebra, sacaremos dos lazadas, cogeremos hebra y sacaremos las otras dos. Una vez tengamos la hilera de punto alto hecha, giraremos la pieza y haremos una hilera de punto bajo. Para hacer el punto bajo introduciremos el ganchillo por el primer punto de la hilera anterior, cogeremos hebra, la sacaremos, volveremos a coger hebra y la pasaremos por las dos lazadas. Introduciremos el ganchillo por el segundo punto, cogeremos hebra, la sacaremos, volveremos a coger hebra y la pasaremos por las dos lazadas. Cuando tengamos las dos hileras hechas, tejeremos la parte inferior de la pieza, donde haremos cinco hileras de punto alto y una de punto bajo, y tejeremos los lados donde haremos tres hileras de punto alto. Ahora a cada lado del top haremos los ojales por donde pasaremos la tira para cerrar el top. Para hacerlo anudaremos la lana en el primer punto, haremos una cadena para subir, una cadena de separación, nos saltaremos el primer punto para crear un mini agujero y a partir del segundo haremos cinco puntos bajos. Haremos una cadena de separación, nos saltaremos un punto y haremos cinco puntos bajos. Haremos esta secuencia hasta llegar al final. En pantalla podéis ver los agujeros, en el lugar donde hacemos la cadena no debemos tejer ningún punto, así se forma el agujero. Cuando tengamos los ojales hechos en ambos lados del top, haremos un punto bajo por todo alrededor. Donde hay los agujeros de los ojales, haremos dos puntos bajos en vez de uno, así el ojal quedará más marcado. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Para terminar con el top, cogeremos un cordón que nos guste y lo pasaremos por los ojales del top, como si estuviéramos atando unos zapatos. A cada extremo del cordón decidí colocarle un avalorio para que quedase más bonito. ¡Gracias! ¡Gracias!